Pero hablando de pillería, discúlpeme, pero yo estaba haciendo una investigación. ¿Y qué es esto que sale en el Times, Luis Felipe? Que dice, el personaje de la ciudad, Luis Tillería, está detrás de las empresas de alquiler fraudulentas. Y quisiera entenderlo, porque hablando de pillerías, en el artículo de El Times, no es cualquier periódico, dice que usted en el 2014 fue multado con 3.000 libras por no facilitar la información sobre un piso que gestionaba en Mile End, en el este de Londres. Entonces, 2015 con 4.000 libras, también multado, precisamente en el 2016, bajo el apellido, su otro apellido Limongi, fue multado de nuevo por formar parte de un grupo descrito como una banda de oportunistas que estaba detrás de agencias de alquiler deshonestas que gestionaban 92 propiedades en todo Londres. Entonces, si me habla de corrupción, ¿qué es esto que yo encontré acá? Y no es el único artículo, son varios. Sí, bueno, que están hablando de la misma multa del 2014, porque la multa del 2016, eventualmente, el Times ya se retractó y en el 2000, la multa del 2016, yo no tenía conocimiento de eso, eventualmente, como se puede hacer aquí, pedí la reapertura del caso y efectivamente se dieron cuenta de que ese requerimiento de información nunca me había llegado. Pero, ¿por qué el Times no se ha retractado? Lo que vemos es este artículo y otros en donde también mencionan... La multa de 3.000 del 2014, esa multa, claro que sí, incluso, de hecho, con los gastos judiciales, Alondra, no solo que la multa era de 3.000 libras. Pero es muy importante... Una página, por algo me dedica, pues quizás no soy tan... Porque está detrás de las empresas de alquiler fraudulentas, me imagino que es por eso, es parte de la investigación, ¿no? Pero, a ver, sí, pero ¿qué es lo que dice el Times? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el fraude? Dice allí que me dieron una multa de 3.000 libras en el 2014, ¿por qué? Por no brindar información al municipio. ¿Eso qué quiere decir? El municipio, todos los municipios de Londres nos pueden mandar una carta a los que manejamos casas, bien sea al dueño de casa o bien sea a la agencia que maneja la casa, puede mandar un requerimiento y decir, señores, necesito saber quién maneja la casa. Existe la sección 235 de la ley de acomodación que dice que en un plazo de 28 días, a quien le llegó la carta tiene que contestar la carta. Si no contesta la carta, automáticamente tiene 5.000 libras de multa. Y no contesté la carta. Pero la cuestión no es de que no haya contestado nada más, es que también se afirma que la banda alquilaba propiedades a propietarios legítimos y dividía las casas en departamentos sin consentimiento de planificación, a veces con una seguridad mínima contra incendios y en ocasiones con depósitos que no estaban incluidos en el plan de protección obligatoria. Eso no lo dice el Times, Alondra. Lo dice el Times, lo estoy leyendo acá. No, 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 lo estoy leyendo acá. O sea, yo me inscribí, me suscribí y lo estoy leyendo acá. También gracias a visito podemos quitar eso. Entonces quiero que me diga simplemente para ver en qué situación está y usted se encuentra ahora. Y ojo, por eso le mencioné lo del Times y no el blog que usted me menciona, porque el Times tiene además de prestigio, es un medio que también hace sus investigaciones. Y de hecho el periodista es David Brown. Y le pregunto simplemente para que usted me responda en ese sentido. Estuvo no involucrado en estas empresas. A ver, la multa que me dan, no me la dan porque no tenía un extintor de incendios. La multa me la dan por no contestar la carta. Pero por estar involucrados en estas cosas. ¿Estuvo o no involucrado en esto que menciona el Times? A ver, en contestar la carta, obviamente que estoy involucrado en no contestar la carta. No la carta, en lo que menciona con respecto a la involucración de estos alquileres. Normalmente mi empresa no soy que contesta las cartas, para serlo honesto. Tenía personal encargado de eso. Obviamente pues fue una falla entre tantas casas. Sin embargo, dividir una casa entre varias habitaciones, porque lamentablemente este señor Brown yo creo que no ha vivido como los migrantes, que no es que hacía departamentos, sino que en una carta de cinco habitaciones, pues vive en cinco personas diferentes. Eso eventualmente a alguien, como en la ciudad de Londres, donde tengo muchos compañeros multimillonarios, les puede parecer lo peor. Pero los migrantes así vivimos, yo así viví mucho tiempo, muchas de esas casas. O sea, como son migrantes hay que meterlos en una casa como si fueran ganado. Tampoco, tampoco, ¿no? No, mira, te diré, nosotros tenemos una política de poner una persona o una pareja por cada habitación. Por ejemplo, se hace más fácil la limpieza, se hace más fácil todo. Y de hecho ese artículo no dice que habían muchas personas en una habitación. Ese artículo no dice que estábamos overcrowded o que habían muchas personas en una casa. No, lo que está diciendo es que las dividíamos. Y lo que está diciendo allí, que eso es cierto, pero no me han multado por dividirlas, porque eso no es un delito. El delito era no contestar una carta y me dieron una multa de tres mil libras. Pero como aparte tuve que pagar los costes judiciales del municipio, en total fueron cerca de nueve mil libras. Que equivale más o menos a un día de facturación de lo que teníamos en ese momento. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí, Alondra? Que esa multa, cuando yo estaba empezando mi empresa, porque estamos hablando de hace diez años, no me le pudo pagar esos nueve mil pounds así de una sola. Sino que, como el gobierno británico sabía que era un error administrativo, me dejan pagar la multa en cuotas de veintitrés libras y siete peniques. Eso equivale a treinta dólares. Entonces, ¿qué pago la multa en cuotas? Eso no pasa en Ecuador. Y eso nos ha dado una gran idea. Lo que nosotros queremos hacer es que, como mucha gente ha recibido multas de radares, a veces recibe multas del municipio, nosotros y nuestro grupo de asambleístas va a proponer la ley de multas en cuotas. Es decir, si alguien ha recibido una multa de sesenta dólares, va a poder acogerse a nuestra ley para pagar su multa a un dólar mensual en sesenta meses plazo. Porque muchas veces una multa de dos mil, tres mil dólares para algún negocio pequeño significa cerrar o mantenerse abierto. Yo fui responsable, pago mi multa, pero lo hago a razón de veintitrés libras y siete peniques. Yo me siento orgulloso, obviamente, de haber sido multado por no contestar una carta, incluso. Y el daño que eso, de alguna manera... Sí, pero la multa es por no la carta, pero lo otro que está implicado atrás, al final me quedo sin respuesta. Y hay otra cosa que quería ponerle por acá. Porque hay otras denuncias en donde mencionan que usted no ha sido, y usted o sus compañeros, etcétera, pero que no ha sido realmente correcto con temas laborales y con respecto a la gente que trabaja con usted. Por ejemplo, aquí está, por favor, Davidito, ponlo, del gobierno, una página del gobierno de UK, Inglaterra, donde dice precisamente London Real Estate contra Luis Felipe Tillería Limongi. Y precisamente habla de una decisión completa en el caso... No, London Real Estate es una empresa para la que yo trabajaba. Sí, exacto. Y ahora tiene la siguiente imagen, Davidito, que nos metimos, porque ahí está precisamente la resolución a lo que claman en cuestiones de sueldos, de salarios, de pagos, de vacaciones y todo lo demás. Y usted tuvo que pagar también 1.309 libras. No, vuelve a estar desactualizada, Londra. Vuelve a estar desactualizada. No, desactualizada. Ahí está, 16 de febrero de 2024. Dígame usted, tal vez, no sé, justo en una página oficial. Sí, hoy está desactualizada. London Real Estate no era una empresa de la que yo era dueño, o no era una empresa de la que yo he sido accionista. London Real Estate era una empresa a la que yo le di servicios para capacitar a sus empleados. Por eso este chico, al que parece que no le habían pagado, London Real Estate, unas comisiones, porque de lo que veo, ese dinero, vi el caso, ese dinero es menos de un mes de salario. Me imagino que tienen que haber tenido problemas de comisiones. El problema es que también me meten a mí. Y una vez que viene este hearing, me llega la notificación, porque ni siquiera me llega a mi casa, sino que me la manda London Real Estate y me dice, oye, llegó esto, y yo no le daba servicios a ellos. Entonces yo hago una sección, se llama sección 21, en la cual si te llega un juicio del cual no sabías nada, tú puedes decirle al juez, oye, yo no me presenté en ese juicio, yo no sabía nada, creo que no tengo nada que ver, reabre el juicio. Y cuando reabren el juicio, cuando reabren el juicio, como ya el señor este polaco, creo que es, este señor ya tenía el juzgamiento en contra de London Real Estate, desistió de ir en contra mío. Esa es la situación. Bueno, digamos que hay eso y otros factores también. Es muy importante que diga London Real Estate, porque London Real Estate, esto es público, no es ninguna empresa mía. Si fuera mi empleado directamente, simplemente me hacía el juicio contra mí, no tenía que meter a London Real Estate. Y lo lamentable, y la razón por la que me veo envuelto en esto, es porque el señor, como cualquier persona, tiene derecho a mandarme a corte. No me defendí en su momento, porque no había recibido nada de documentación, porque él nunca trabajó en mi casa, no trabajó en ninguna de mis empresas, no trabajó en mi oficina, y por eso yo nunca recibí las notificaciones, y a raíz de eso, el juez dijo, es verdad, usted no ha tenido derecho a defenderse, díganos, y nosotros salimos totalmente agrosos, porque él desistió de su querella contra mío, porque él había ganado contra London Real Estate. Luis, lo último es igual, y lo dejo para el final, es precisamente eso, o sea, que aquí leyendo, no solo en esos blogs, porque yo soy una periodista y tengo que buscar otra información, son varios blogs, pero son sobre todo el Times, y la prensa también del Reino Unido sí te ha catalogado como, digamos, un propietario deshonesto, porque lo que también mencionan es que subarrendabas, cosa que no es permitida en el Reino Unido, en este sentido. Esto es falso, Alondra, es muy importante que tengas cuidado en esos términos. El periodista, el periodista mintió. No, está en contra tuya. No, subarrendar no es permitido, eso está mal. Ajá, ah, ya, no, no que lo hayas hecho, ya, ok. Correcto. Ok, entiendo. O sea, yo si es subarrendado, yo me dedico a subarrendar, ese es mi, el 85% de mi negocio, no es ilegal. Ya. Ya, es algo muy importante, o sea, subarrendar una casa en Inglaterra o un local comercial, no es ilegal, ya, especialmente porque aquí no existe la propiedad horizontal. Entonces, tú, por ejemplo, nunca eres dueño de un departamento. Tú le alquilas el departamento por 100 años, 125 años, al dueño de la tierra. O sea, él como que te lo vende, como que le pagas una concesión, pagas 300 mil libras por una concesión, y tú no eres dueño del departamento. Entonces, cuando tú quieres conseguirte un inquilino, porque te vas de viaje, tú lo estás subarrendando, porque te habían arrendado de ese departamento. Tú no eres dueño de un departamento. ¿Y tienes los permisos para eso? ¿Tienes los permisos para subarrendar y todo lo demás? No en todos los municipios se necesitan permisos para subarrendar. ¿En el tuyo no se necesita? O para arrendar, no en todos los municipios se necesita. En los municipios que se necesita, obviamente que los tenemos. Y el problema, y volvemos al caso de, al Times, al artículo, a mí no me han dado una multa porque no tenía permiso. Me dieron una multa por no necesitar una carta. Si es que no hubiese tenido permiso, me hubiesen dado la multa por no tener permiso. O sea, es una multa de 20 mil la de no tener permiso. Pero la de la carta es 3 mil, es 5 mil. Pero me dieron 3 mil porque era la primera vez que tenía un error de esta naturaleza. La ley es fregada aquí. Y no solamente que la ley es fregada, sino que los medios de comunicación, como puedes ver, yo fui electo en el 2022 como el primer latinoamericano en ser electo concejal de la ciudad de Londres. Y inmediatamente comenzaron a ver cómo había sido mi vida y se dieron cuenta allí que me habían puesto una multa ocho años atrás. Es decir, al día de hoy, hace 10 años. Obviamente mis contrincantes también lo han sacado a la luz pública y yo creo que está bien. Y yo no es que me siento orgulloso de haber recibido una multa, sino que la gente sabe, así como le están poniendo las multas con los botorradares, o a un taxista a veces le ponen una multa por parquearse mal o a un restaurante por tener las sillas muy afuera. Yo, como te digo, no me siento orgulloso de la multa, pero si he manejado 122 casas y en algún momento le pusieron a una casa una multa en cuatro países, en 28 municipios con los cuales yo hago negocios, tengo una multa, no es que está bien, pero yo considero que está normal. Si ustedes se meten a Google y ven las multas que ha tenido Coca-Cola, Apple, Samsung, cualquier empresa... Sí, pero Coca-Cola, Apple y Samsung no son candidatos a la presidencia, Luis Felipe. Y sigo y repito, ojalá la gente tenga acceso al documento porque no es simplemente una multa, sino que el Times habla precisamente, cita a tu abogado. Yo leí todo el artículo, cita al abogado, cita todo, pero además informa que desde el 2016 una serie de empresas de alquiler y un grupo, como dice el Times también y como dicen otros, organizado de visitos, delincuentes descritos como una banda de oportunistas, fueron castigados con multas y costos por un total de, bueno, 79 mil libras después de usar nombres y empresas faltas. O sea, sí, tal vez no diste la información, pero bueno, si no la diste también queremos saber. Eso es lo último para mencionar. Es algo que también el Times después rectificó, que te voy a mandar el artículo, en cuando ellos dicen, bueno, es que utilizabas otro nombre, no utilizabas Luis Limongi, ya. Bueno, es algo muy peculiar de los latinoamericanos tener dos apellidos. Eso no existe en los británicos, pues no. Entonces a ellos no les cabía. En la legalidad hay que utilizar siempre el primero, no es que Luis Felipe Limongi ahora, ¿no? Tillería Limongi, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que cuando yo le mando a la gente que crea las empresas, Luis Felipe Tillería Limongi, aquí cogen el last name. Last name es apellido. No solo que el last name es el apellido, sino que ellos en realidad se traduciría semánticamente como el último nombre. Entonces para ellos mi last name era Limongi. Cuando en realidad, pues como tú lo has dicho, yo creo que si yo tengo que elegir un apellido, tendría que elegir Tillería. Por eso ya le pongo un tallito en el medio, para que no haya confusión y es Tillería Limongi. Ya. Bueno, Luis Felipe, en definitiva igual aquí, porque no he tenido tiempo justo cuando tú me dices lo de subarrendar, pero bueno, el subarriendo debe ser parcial, debe contar con el consentimiento previo y por escrito del arrendador. En fin, un montón de cosas más que lo podemos dejar. Para otra entrevista, en donde en definitiva podemos dejarlo para otra entrevista. En definitiva, quería conocer, no, o sea, si tienes el permiso, pero habría que ver, porque si tú me dices que no tengo que creerle en el Times, con toda la multa y todo lo demás, bueno, no sé a quién creerle. Luis Felipe, usted está. No, bueno, no me han dado ninguna multa por no tener permiso, pues no. Luis Felipe, me han dado una multa por no contestar. Hay denuncias de que también estás utilizando a los migrantes que llegan ahí para meterlos en una caja de fósforos. Entonces, imagínate tú como migrante utilizando esto. Ha tocado algo muy importante. Mira, el artículo no habla de migrantes. Eso es algo, una conclusión tuya. Pero yo quisiera... Tú lo dijiste. Tú mismo lo dijiste, no fui yo. Dijiste, los migrantes todos lo sabemos. Yo he vivido en una caja donde he vivido con... No lo dije yo. No me pongas palabras en la boca. Lo dijiste tú. Pero mi modelo de negocios no incluye rentarle a migrantes. Te diré, mira, los Airbnbs normalmente uno no los renta a los migrantes. Yo te decía que dividir y alquilar habitaciones es algo muy común en migrantes. No es mi modelo de negocio principal. Los Airbnbs, tú sabes que un migrante no se mete a un Airbnbs porque es más caro. Un migrante va a rentar una habitación por seis meses, por un año, si es que vas a trabajar, te sale más barato, pues no. A nadie se le ocurriría ir a alquilar una pieza si vas a estar de corrido aquí como migrante en Airbnbs. Te sale el triple caro. Pero bueno, para mí aquí el punto es que ¿por qué no ha salido un migrante a decir, oye, este man tiene la casa fea o me tiene sin luz como Novoa? Pues imagínate. No. O sea... Y por eso debemos determinar que eres un santo y que no ha pasado nada. Porque hay migrantes en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer una denuncia ante un funcionario. Pero bueno, ya está bien. A ver, mira, he tenido, o en redes, por último, ¿no? Mira, he tenido cerca de seis mil inquilinos. ¿Por qué ninguno de mis cinco mil inquilinos, seis mil inquilinos, dice, oye, este man es un degenerado, pues me tiene sin luz como Daniel Novoa o nada de ese, por el estilo? Obviamente tuve una multa, te he contado de qué se trataba la multa, lo dice el Times por no contestar una carta, y de todas las cosas que eso sí, los jueces tienen que tener evidencia, me han puesto una multa por no contestar cartas. Y la segunda multa que me habían puesto en el año 2016 por no contestar cartas, eventualmente me la anularon. Y eso sí. Por no contestar una carta referente a una banda que alquilaba, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con eso. Yo entiendo como político. No, Londra, no. Luis Felipe, ojo, como político estás muy bien porque te estás yendo por la tangente y no me respondes a nada de lo que te he contestado. Estás muy bien en ese sentido, pero bueno, no me corresponde a mí ni defenderte ni ver las cosas. Allá la gente puede ver no solo los blogs, puede ver el Times, puede ver también otras cosas. Y además me han enviado mails antes de hacer esta entrevista para decirme ciertas cuestiones que han sucedido contigo, que prefiero ni lanzarlas porque en definitiva ahí están. Lo único que te menciono es primero agradecerte por este tiempo porque sí, has contestado todas las preguntas y eso también es valioso. Y segundo, que jamás votaría por ti, ni haría campaña por ti, evidentemente por todo lo que me has mencionado. Lo último hasta lo podemos dejar, por añadidura, pero por todo lo que has mencionado, cuando la intervención del Estado no debe ir, cuando tienes ciertas cosas populistas y muy parecidas a la de Daniel Novoa, Luis Felipe, disculparás, pero no te creo nada. No te creo nada. Dime qué parte de mi plante parece populista. Sí, ah, absolutamente todo. Comienzo por acá. Dices militares siendo parte de los ministerios, dices que el socialismo siglo XXI no funciona, eso es parte del populismo y le encanta la democracia. Derecha a utilizarlo. Dices que Daniel Novoa es hijo de la izquierda, cosa que es incorrecto. Espera un momentito que te estoy mencionando. Dices que hay que privatizar, porque privatizar es mucho mejor, porque de hecho así le garantizas a las empresas privadas a que tengan más platita, pero los pobrecitos, como mencionas tú, sí hay que darle entonces al Estado. Acabas de mencionar que sí, la educación, la salud y la seguridad por parte de los militares, cosa que no está dando resultado. Hablas de salud pública y estamos viendo que no hay una propuesta realmente tangible en temas de salud pública. Me hablas de corrupción y bueno, ahí ya te lo demostré también toda esta involucración, hablas de nacionalismo, hablas en contra de los migrantes. Esta multa no es corrupción, es una multa. Y puedo continuar, hablas hasta de centrales, hablas de centrales nucleares en Ecuador y sobre todo hablas de el tren, el tren que al final el señor mira, si no tenemos seguridad, si no tenemos carreteras, si no tenemos educación, si no tenemos realmente el Estado que funcione como administrador, más no Estado como lo ves tú, como una cosa así intangible, pues realmente no vamos a lograr absolutamente nada.